Desde que se anunció la separación entre Gabriel Suot y Gerardín Bazán, la ola de pretendientes no se han hecho esperar para la actriz, por lo que han ido saliendo varios nombres. Recientemente el hermano de Henry Rivera, Lupillo Rivera, quien le coqueteó a través de redes sociales, por lo que los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas.Muy linda usted señora, escribió Lupillo. Ahora salió a frote otro nombre, se trata nada más y nada menos que del famoso cantante Víctor García, con quien trabajó en la novela por amar sin ley, pues al parecer con él pretende olvidarse de Gabriel Soto. Sin embargo, el mismo Víctor decidió hablar al respecto y confesó que es mentira, pues se encuentra disfrutando de su soltería.No, no, no, nada que ver, que tenga un romance con Gerardín Bazán. Ahorita me encuentro perfectamente bien solo.Creo que es momento para capitalizar todo el tiempo invertido, todo este trabajo. Esos sacrificios que ha hecho uno, disfrutando de este momento profesional tan importante, declaró, a pesar de que en este momento no pretende tener una novia, no descarta en un futuro formar una familia, pues uno de sus grandes sueños es tener hijos.Mis sueños quién va a ser mi pareja y mis hijos, eso sí. Entonces, debo estar preparado económicamente y, en todos los aspectos, para poder tomar una decisión así, concluyó. Más noticias en MSN y así es la vida de Gabriel Soto después de su separación de Geraldín Bazán, fuente, People en Español. Más noticias en MSN y así es la vida de Gabriel Soto después de su separación de él. Más noticias en MSN y así es la vida de Gabriel Soto después de su separación de él.